En Maravillas de la Tierra, no solo gana con sus ventas, gana también cuando invita a personas a que formen parte de su equipo y ahora también es aún más fácil reclutar nuevos consultores. Con la herramienta de reclutamiento automático, pueden generar un sitio web a su nombre para registrar personas en su equipo a través de Internet. Para crear su acceso automático de reclutador y vendamás, ir al sitio web www.vendamaismdt.com e inicie sesión con sus datos de la oficina virtual y luego acceda al menú de reclutador automático en esta pantalla. Deberás colocar tu correo electrónico que usas todos los días, colocar también tu número real de WhatsApp para que estos nombres de afiliados queden registrados, logrando encontrarte con facilidad y finalmente a tu enlace de registro. El enlace de registro es el que aparece en la primera página de tu oficina virtual, simplemente copia y pegue en el panel de control de su reclutador y listo. Ya tiene un enlace para anunciarse en WhatsApp y redes sociales para que las personas se registren en su equipo y mira cómo se ve tu página. Aquí la persona interesada colocará su nombre, correo y WhatsApp que se reenviará directamente a la página de registro en su negocio en la oficina virtual. Usted a su vez recibirá un correo con los datos de esa persona para ayudarla a completar el primer pedido y dar los primeros pasos en negocio y aquí en su panel de reclutador automático también podrá seguir los datos de todas las personas que se registraron en tu página. Y mira lo sencillo que es utilizar. Puedes acceder a la sección para compartir en el portal de venta más y utilizar estos banners para publicar en tus redes sociales. Junto con tu enlace de reclutador también puedes utilizar este banner para iniciar conversaciones con tus amigos en WhatsApp y para cualquier persona interesada. Ve a tu link de registro y ahora que ya sabes cómo utilizar tu reclutador automático comienza a correr la voz para todo el mundo y dar más velocidad a tu crecimiento en el negocio MDT.